La cumbita no va Si estoy contigo vuelvo a sentir que más nada necesito Que se repita por favor, el fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu pelo y besarte al despertar, el kill de tu ex se quiere matar Con cara de tonto te viene a suplicar, que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Tú y yo, juntito los dos, amándonos a nuestra manera Tú y yo, una bendición, digan lo que digan, nadie más juega Si estoy contigo vuelvo a sentir que más nada necesito Que se repita por favor, el fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu pelo y besarte al despertar, el kill de tu ex se quiere matar Con cara de tonto te viene a suplicar, que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien, mira que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu pelo y besarte al despertar, el kill de tu ex se quiere matar Con cara de tonto te viene a suplicar, que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Tú y yo, juntito los dos, amándonos a nuestra manera Tú y yo, una bendición, digan lo que digan, nadie más juega Tú y yo, juntito los dos, amándonos a nuestra manera Tú y yo, una bendición, digan lo que digan, nadie más juega La, 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 la cumbete ronada la, 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 lai Sifiori, en récord Gracias.